En un solo clic, La Mega, en Mundo UR, y donde sea. Mañana arranca la segunda hora, hermanos de La Espuma, por La Mega, donde sea. Buenos días a todo el mundo. Mi estómago ya tiene sándwich, ¿tú? No tengo nada. ¿Por qué te fuiste de la cabina? Tenía que atender unos mensajes de voz con mi hermano, que ya es mediodía. ¿Viste cómo aquí? Esto acaba de pasar para que ustedes se den cuenta la relación de amistad que tenemos. Lo controlador que es. Sí soy, sí soy. Lo controlador. Es que empieza a mandarme el mensaje tempranero al fotógrafo. Me terminé yendo que sí, todo el corte. Sí. No, pero conversando con mi hermano. Además, esas conversas ustedes deben de ser, yo los conozco a los dos. Mi hermano. Sí. Notas de voz larga, sabrosa que se la disfrutan. Llamadas por WhatsApp. Ah, ¿se llamaron? No, esta vez sí fueron notas de voz larga, pero por lo general el código de comunicación. Las llamadas son llamadas largas, claro. Yo también con mi hermano las llamadas son largas, pero ayer me mandaron un podcast de 3.5 minutos. Ya no hago eso. No, Rodrigo se ha mejorado mucho, de verdad sí ha mejorado. Rodrigo está en el minuto. Gracias, gran fiscal de los mensajes de voz de WhatsApp. Lo pude complacer. A mí no me anoten, ¿ok? Aquí en cabina todo el mundo me anoteándome, pero es que hay límites para los mensajes de voz. O sea, 3 minutos. Manual de Carreño de WhatsApp. Claro, pero claro que sí. O sea, no manden cadenas, la primera ley, no se manda cadenas. Segundo, las imágenes de tía de Piolín tienen que tener un límite máximo de una al día. O sea, es demasiado, mi mamá, a veces Piolín en la mañana, Piolín en la tarde, Piolín en la noche. No, déjenme en paz con el Piolín. Y si es Piolín en la mañana, Goofy en la tarde y... Lluvias de bendiciones en la mañana. Lluvias de bendiciones con unas manitos y un nene durmiendo en una luna menguante que fue en las noches. Se me cayó un deseo, espero que lo recojas. Te iba a preguntar, lluvias de bendiciones que tú tienes, de corazones que caen como de un avión, ¿esa fue mi mamá que se lo mandó a tu esposo y tu esposo te lo pichó a ti? No creo. Es que es muy posible. No, no, pero no creo que haya sido tu mamá. No, no creo que haya sido tu mamá por eso, porque mi mamá es la reina de eso. Yo tengo un grupo del mal, donde a punto de chalequeo recopilamos todo lo que pasa en nuestros grupos con nuestras tías y lo pasamos allá. Lo pasan para allá. Tenemos todo tipo de contenidos. Deberíamos hacer un intercambio de stickers. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde van? No tenemos música triste. ¿A dónde van los stickers olvidados que quedan guardados? Sí. Nadie los recuerda. ¿Dónde está el de Wellington Q, el campeón, comiendo mango? Ya el sticker de Juan Gabriel detrás de una palmera. Nadie lo usa. Y él sigue ahí. De hecho, ¿sabes quién superó el de Wellington Q? El campeón. ¿Sabes quién? ¿Quién? El muñequito este que no tiene... Es una formita así como pura línea, comiendo mango embadurnado. El de Ugly... Ajá. Ugly Cakes. Ajá. Ese muñequito de Ugly Cakes. Pero él va a ser olvidado. También. Y esos stickers no van a ser borrados. O sea, no se les va a dar un santo sepulcro. ¿Cuál es tu favorito de todos? El del niño con las cejas. Favorito. El niño con las cejas está top uno. Sí, es todo top tres, por lo menos. Y a mí me encanta el de Ay Carly y Ceguizos sin H. Y Ceguizos, pero es difícil de usar. Es abstract. Y él, no puedo estudiar Maracay, es fantástico. También, pero... Gracias. Perdón, perdón. Tengo un gatito que echa rayos por las paticas. Lo amo. Ah, ese es bueno. Ese es bueno. Y este tema de Richard Kleiderman con Neutro Shorty, espectacular. Espectacular. Saludos a Urbanitaris. Espectacular. Logró, que bueno, cuando tú logras ya calar una palabra, una frase. Nosotros no tenemos, hermano, la espuma ninguna frase. O sea, bueno, que sí, claro que sí. Pero no lo decimos nosotros. O sea, agarramos un extracto de un discurso de un ballenatero y lo hicimos nuestro. Exacto. Ah, entonces eso es un rip-off. Entonces, Gianni, Gianni. Espectacular. No, 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 es de los dos, es de los dos. Erika de la Vega logró tener por muchos años en radio la despedida hasta luego. Ajá, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Sí. Y después se lo he escuchado unos cuantos por ahí que lo suelen usar mucho. Yo no puedo hablar de la sorpresa de los premios esta noche. Ajá. Hay piano, no puedo contar. Vi ensayo de la dimensión latina. Un poco de pura es que nadie sale de tiempo. O sea, increíble. Claro, mano. Había gente que estaba doblada ya de lo viejito. Doblada de lo viejito. Igual tocaba como un campeón. Y se enderezaban con el... Divinísimo, divinísimo. ¿Qué más vi? ¿Qué ensayo vi? Vi como los preparativos de Cerro de y Florentino. Te cuento que eso estaba repleto de un equipo gigante. Ellos no estaban ahí. No van a ir. No, para el ensayo técnico no. O sea, para el ensayo técnico no. Pero van a estar. Y qué sorpresa. El mundo del llano fue lo que obviamente a mí me sorprendió. Estaba ensayando Reinaldo con Luis Silva. Y yo tenía aquí a los guacos. Se saludó a todos los guacos. Muy cariñosos. Y los guacos jóvenes, todos son panitas. Epa, epa, ¿qué pasó, bichitos? Ese no sé qué. Ajá, chiste, pa' acá, chiste, pa' allá. Y veo a Gustavo. Y se voltea a Gustavo. Me ve y me dice, epa. Se ríe porque son un bochinchero. Sí. Un echador de varillas. Me abraza, abraza a Vero. Y nos empezamos a hacer chistes los tres. Y yo le digo en un momento así que nos quedamos callados. Le dije, ¿sabes qué es bravo? Gustavo me dice, ¿qué? Chico, que hoy te ganó Reinaldo Armas. Esa no la vi venir. Y se echó a reír. Y yo estaba más estrafalario que tú. Y se reía, se reía, se reía. Porque Reinaldo Armas tenía una chaqueta como de Justin Bieber. Diseñada, o sea, era chaqueta como de blue jean. De jean. De jean. Pero estaba intervenida como por un grafitero. Como con unas flores atrás. O sea, era un rey. Rockstar total. Rockstar total. Increíble, te digo. La actitud, la voz. Lo tienes que saber portarla. Un caballo el Reinaldo Armas. Y entonces le ganó en look a Gustavo. Que Gustavo se podía poner pantalones chupi chupi verde perico. Tenía. Con una camisa de lentejuela. Tenía chupi chupi pegadito. ¿Verdad? No recuerdo qué color. Si era vino tinto. Una camisa como medio pegada negra. ¿Sabes? Esa medio licrosa. Ajá. Y tenía zapatos tipo el video de Bigueta con Playheart. Puyú. Puyú como de lo comía. Míralo a él. Pero igualito ganaba Reinaldo Armas. Ayer ganó Reinaldo Armas. Y cuidado porque Luis Silva tenía una pinta de anaquena, ¿viste? Andaba como en una camisa playera. Pero tenía gorra que lo lanzaba para otro lado. No parecía una anaquena por eso. Claro. Luis Silva yo creo que es calvo. Lo estábamos hablando fuera de la idea. Hay un mito. Hay un mito que nunca se ha quitado el sombrero. Sombrero ni una gorra. ¿Alguien lo sabe? No, no. ¿Alguien ha visto a Luis Silva sin gorro? Lo que sí es que es fértil. Muchísimo. Mucho. Y además su corazón. Es muy noble y enfurecida. Has de creer en la... Vamos a tocarle en casú. Vamos a tocarle en casú. Por favor, enfurecida en casú. Esa parte llanera, porque está Rumi Olivo, está Reinaldo Armas, está Luis Silva. Esa parte va a estar buena. Ay, siéntanlo, siéntan mi llano querido. Mira, yo no vi venir esta, porque Raymond siempre hace un, ¿sabes? Se quiebra cuando hay salsa o cuando hay reggaeton. No, pero esto es... Aquí te da, ¿verdad? Esto en una camionetica saliendo de Caracas para la playa, hermano. Imagino que con el mío ha sido un hijo de tu pasado. Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado. Imagino que ante mi Dios... Soy el maestro del casú. ¡Venga! 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 Esta es la mega. Déjalo solo, déjalo solo, déjalo solo. De verdad, la mega donde sea. Hoy... Hasta en el llano. Hoy, sin saberlo, cumplí un sueño. Es que eres un maestro del casú. Yo voy a proponer a los señores, a los señores Pepsi, que me lleven hoy a cantar esto con Reinaldo Armas. Con mi casú. No, con Luis Silva. Ahí arriba. Yo sí quiero un featuring que sí la vida buena con Luis Silva. ¡Claro! ¡Claro! Esta es nuestra fiesta. Candado y fiesta. No, carne en vara. ¡Nuestra! Sería la fiesta de Reinaldo Armas. Qué bueno, Luis Silva. Un Reinaldo Armas con Neutrochori. Con Big Soto. Con... Con... Lazo con Rumiolivo. Dame eso esta noche. Teresa Carreño. Te encantó. Esta es nuestra fiesta, carne en vara. Esta es nuestra fiesta burra y cresta. Pero es muy... Es una fiesta, no sé. Muy del llano. Muy, muy... Muy vida buena. Sí, no, bueno, no. No sabemos, ¿no? No, 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 no tenemos ni idea. Pero transgresores. Ahí va, ahí va. Y en tu vida... Te creeré en la palabra de un buen hombre. Mira, dime. Ahora entiendo por qué, después de lo que yo vi ayer, vamos a poner Reinaldo Armas, señor cantinero. Yo entiendo por qué el con del guácharo chalequea a Reinaldo Armas como el Ricky Martin del Llano. Que es una belleza eso. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabías eso? No sabía que lo chalequea. Le dice Reinaldo Armas. El Ricky Martin del Llano, le dice. Pero es que, verdad, es como... Es el pop. O sea, Reinaldo Armas... Dime quién es más famoso que Reinaldo Armas en el Llano. O sea, Luis Silva está por ahí, pero no, no, no. Pero Reinaldo es el daddy yankee del... También puede ser daddy yankee. Pero ayer lo vi yo con el estilo... Era Justin Bieber. O sea, muy jovial. A mí me sorprendió. Te lo juro. O sea, dije... O sea, quiero un tío así. Ojalá Reinaldo Armas sea mi tío. Bueno, además que debe irle muy bien económicamente. Bueno, no. Reinaldo Armas se ve que mueve cabezas de ganado. Despacheme un trago de esos quedando... Es que esos quedando donde duelen. Bueno, pero está ahí en Guayabo. No sé si por pena, tristeza o por felicidad. Pero lo siento. Eso sí no tiene sentido, Reinaldo. O sea, el tipo llega... Quiere enviarse, pero no sabe por qué. No sé si es por pena, despecho o por felicidad. Estás en una locura bipolar. Quiero que sepas. Sí, Reinaldo Armas necesita terapia. Uno tiene que saber para dónde va y hacer lo que quiere hacer en ese momento. ¿Tú has escuchado la llanera del yerbatero? ¿Qué era un tramposo? Pero de... ¿Cómo se llama el cazador novato? ¿El cazador novato es el cantante? El que declama. Ajá, ese. Yo me metí a yerbatero en aquella casa donde vivía Rodrigo y yo le dije a un amigo que aquella cosa yo quería. Pero fíjate que... Haciéndolo como cualquier porquería. Él no se esfuerza tanto, lo he escuchado en varias canciones, no se esfuerza tanto en el verso. Él va más bien en la declamación contando una historia. Sí. Pero es maravilloso. No sé si Cazador novato sigue con nosotros. Sí, Cazador novato, la del yerbatero. La de que es como un yerbatero y es una trampa todo. Sí, sí, sí. Maté como a diez viejas y a tres gordos que estaban explotados. Porque ahí no hay límite, ¿sabes? En el llano y una canción de Chávez, no sé, hace 20 años. De un tipo que se mete a curandero con hierbas a brujos. Pero no importa, o sea, métese con unos gordos y con unas viejas. No, allá en ese lenguaje... Había permiso, pues. Sí, sí, sí. Ahorita sería... No, me imagino. Yo no me imagino ahorita el llano como la bandera de la inclusividad. Dios mío, hay que ver que yo soy un hombre de mala para los negocios. Hay que tener cuidado con lo que dicen. Una vez monté una ventica de cerveza. Ya, ya, ya. Bueno, pero música tradicional. Es una realidad también, en nuestro folclore. Vendía 30, 40 cajitas todos los fines de semana. Y es este flow... Estoy nervioso. Tú puedes escuchar un disco de 32 canciones y este flow del Cazador. En Spotify. Es como un podcast. Pero este es el yerbatero. Mire, y que Vitico Castillo es más famoso. A ver, tal vez en el llano, si hay personalidades más famosas... Está enloquecido. Pero una persona que sea igual de famosa en el llano, como en el país entero... Sí. Yo creo que Reynaldo Armas es la figura más popular. A mí me gusta Tom Cruise Tenepe, que es... No necesita doble de acción. No necesita, claro. Él se lanza su propia arpa. Claro. Tom Cruise Tenepe. Tom Cruise Tenepe es buenísimo. El bicho no necesita doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue hablando... No, pero esta es la del yerbatero. Echa pa'lante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Ahí. Sí, señor. Yo una vez me metí a brujo y ahí mismito me jodí. ¡Eh! No, no se puede escuchar. No se puede escuchar. El folclore venezolano está muy folclore. Después hablamos que el reggaeton dice mucha... Le dimos la oportunidad así a oídos sordos, por decirlo, sin revisarla, porque es folclore, pero no podemos seguir poniéndolo. Ya me asusté. O sea, literal es como, hay que tener el mismo miedo que a una canción de Bad Bunny. Pero la invitación es que ustedes vayan, escuchen y conozcan si no conocían. Exacto. Lo nuestro. Exacto. Vamos a ver. Está bueno, porque él empieza a echar el cuento de que es un, ¿cómo se llama esto? Monta como una... Pero a punta de buscar la plata, no porque es provocación. Y envenenó gente, o sea, dañó gente. Sí, sí, sí. Le fue mal. Claro, porque se inventó un negocio que él no es yerbatero. Que ahí está la moraleja. Que ahí está la moraleja. Mucha gente inventando el negocio que no sabe. Estoy tratando de buscar... A Cruz Tenepe. No, chico. Cruz Tenepe tiene una romántica. Aquí está Damaso Figueredo. Hoy te quiero. Rafael Martínez Arteaga, el cazador novato. Pasa que quiero buscar... Si está vivo. Claro. Búsquenla de Cruz Tenepe Romántica. Que me encanta... Le podemos hacer un mashup con amor de acapella. Esa canción es buena. Es buena también. Está bella. No, que quiero es amor. Claro. Que está flaco. Y exitoso. Las románticas de... A ver, amor por ti. No, mira. Cruz Tenepe tiene una pinta que no me la imaginaba. Amor viejo de Cruz Tenepe. Ella, romance... No, yo creo que no. El campesino, no. Piel Canela, no. Abierto, te lo juro. No, 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 no. Yo no soy... Te prometo que no soy de escuchar mucho... Mucha llanera. No, no, no. El vecino me despierta escuchando llanera. Ah, sí. Un sábado. Pero no, pero ya. Yo lo chalequeo y él arranca a las 11 de la mañana. No, vale. Hay otra de amor. Yo te quiero bonito. O sea, ¿cómo se llama esa de Cruz Tenepe? Tú que eres Cruz Tenepista, Rodrigo. Cero. Vamos a ponerte Quiero Bonito. Vamos a darle play. O sea, vamos a darle. La gente está pidiendo más música llanera, Manuel. Vamos a ver esta. Esta es el campesino, ¿no? Esta no es. Eh... Vamos a escuchar. Ok. Saludos. ¡Caraja, compañero! Sonó casi mexicano. ¡Caraja, compañero! ¿Cómo sonar mexicano? Mira, eh... Se volvió loco. Esto, eh... Cazador Novato sigue vivo. 82 años. ¡Epa! Con efecto de sonido. Cuidado que ahí puede venir cualquier variante. No. Yo quiero decirle algo temprano a un hombre que quieren que lo bese. Sabes de quién es el cumpleaños hoy de mi querido Humberto Turinese. ¡Ay! ¡Tú vele, boludo! ¡El cumpleaños! ¡Ajá! ¡Ay! Yo soy un hombre del campo, trabajo del sol a sol. ¡Panana, na, 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 na! ¡Panana, na, 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 na! ¡El machón con de sol a sol! Mira, bájala y vamos acá. Esta es la de Te Quiero De Veras. Creo que es esta. Que es como romántica. Sí tiene, ¿ves? Sí tiene. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta es una pieza, ¿viste? Imagino llegando en el caballo blanco. Esta es para dedicarla. A casa de mi bien amada. Yo no sé mucho de letras. Ajá, mírame. Oye, vale. Ni sé decir tantas cosas bonitas. Y no igual arde de poeta. Tampoco soy oficinista. ¿Qué? Eso no tiene. ¿Dónde va? Tampoco soy oftalmólogo. Y en tu presencia me quito el sombrero. Ajá, la reverencia. Llevo en las uñas el barro y en mi pecho. Está trabajando. Pero lávate las manos. Un amor verdadero. Escucha, escucha. Tú eres la flor en el llano. Una belleza. Y las maracas románticas. Un palo seco en la loma. Eres un palo seco en la loma. Tengo la piel salpicada. Tengo la piel salpicada de tierra. Báñese. Y llenita de carcoma. ¿Carcoma? Está, está, está. Está curtido. No quiero de veras. Sin ley ni fronteras. Es buena. Sin protocolos ni inglés. Me disculpan, pero es bueno. Tú se puede reversionar. Claro, claro. Como la hiedra que trepa en la pata. Se puede reversionar. Esto lo voy a hacer caramelos de cianuro. Y queda bueno. Yo sé que no lo están viendo. No te lo voy a explicar. Tampoco te lo voy a entender. ¿Cómo es que? No lo va a entender. Tampoco te lo voy a explicar. Suéltale. Suéltale. Yo te digo. Esto lo hace caramelos de cianuro. Con guitarras sueltas. Y queda. Te quiero de veras de Cruz Tenepe y caramelos de cianuro. Caramelos Tenepe. O caramelos de Sinaruco. También. Siempre lo hemos dicho. La versión llanera de caramelos de cianuro. A las 7.20 minutos. Hoy tuvimos una entrada llanera. Pero bueno, ¿por qué no? Este programa es libre. Como ustedes queremos que sean libres. Claro, escuchen más de lo suyo. Si está, ¿cómo se llama esto? Caramelos de Sinaruco. También está, que existe, Tullero Submarín. Mentira. Claro. Música de golpe Tullero que versiona a los virus. Que es brutal. Vamos a buscar Tullero Submarín. No, no puede ser. Ya nos paga más adelante si quieres. Mira, hay una persona por aquí que está completamente enamorada de Humberto Turinese. Dice, es mi amor platónico. Lo que me preocupa es que mando una foto de ella y su hija, me imagino. Coméntanos algo. ¿Es hija de Turinese? Sí, pero es una foto de, creemos, esto es una foto, no es un sticker, es una foto. ¿Eso es un sticker tan grande? Ah, ok. Es un sticker, parece que está la pantalla bien grandota. Yo juré que era una foto, entonces estoy pensando que es que estamos enterándonos al aire que Turinese tiene una hija no reconocida. Pero mira lo que nos está pidiendo, ayúdeme, yo lo sigo y él me sigue, pero no pasamos de ahí. ¿Pero por dónde quieres ir tú? ¿Pónde quieres pasar hasta donde Humberto Turinese es un hombre en una relación a felicitarlo? No, 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 ella quiere comerse a Turinese. Ya veo, pero... Pero escúchame, vamos a llamarla y que nos cuente cómo ella quiere tumbar a la casi esposa de Humberto Turinese. Claro. O sea, te estás metiendo en aguas profundas, quieres derrocar a una mujer. Y además... Quieres darle un golpe de estado. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe tuyera. 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 Sí, ¿qué quieres hacer tú? Porque además de lograrlo, también nos tienes que convencer a nosotros de que te ayudemos porque yo no voy a hacerle eso. Ahí está el equipo de producción. Abre la foto, es una muchacha guapa, pero no, 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 eso no es así. No estamos de acuerdo con la infidelidad. No puedo contestar, estoy con mi esposo. Ah, no, vale. Vale. Felices los cuatro, lo que queremos aquí. No, vale. Y yo, nosotros romantiqueando con Cruz Tenepi, que te quiero de veras. Claro. ¿Dónde va esto? Y tu esposo sabe esto. No puede contestar. No, pero está contestando por ahí. Claro, pero tal vez ella esté escuchando desde audífonos y el esposo no sabe nada. Contéstanos por ahí, o sea, escríbenos, por favor. Ahí sí. Allá está escribiendo. No, no, ok. Felices los cuatro, ¿verdad? Claro. Mira, tú quieres que... Mi esposo no sabe. Tú quieres... Ah, tu esposo no sabe. Tú quieres que Turinese... ¿Te imaginas esta escena de Dinosin? ¿Te parece romántica? Turinese sale del baño en unas tanganese. Claro, son esas tangas de animal print. Unos interiores baratos, pero con nombre italiano. Son italianos, sí. Pero falso, ¿sabes? Que es Dicaprio y que es mentira que hay unos interiores Dicaprio. Los tanganeses, ok. Los tanganeses Dicaprio. Animal print de cuero. Los interiores Dicaprio con una banderita como Italia chiquita, pero con una... Que cuando ves bien es de Bulgaria. Exacto. Y que son los mismos colores, pero no lo hiciste bien. Está raro. O es Irlanda. ¿Sabes? Que como ese robo está descolorido. Ajá, mira. Bellos interiores fucsios. Claro, a ella le gustan los colores de tanganeses porque... Claro. Está claro. Ajá, y llega y estás tú en la cama, ¿verdad? Esperándolo. ¿Ella se llama? No tenemos su nombre, pero no sé si queremos decir el nombre de ella. Exacto, no lo digamos. Te mantenemos anónima, amiga. Vamos a suponer que te llamas Angélica. Y él dice, Angélica, saca papel y lápiz para escribir una historia más en la página, una página más en la historia de nuestro amor. Y pan se lanza encima de ti. Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel. ¿Qué te parece ese momento? Eh, ¿qué tal? Bueno, no sé. Me das nervio, mujer. Estás ahí con tu esposo. Sí, es una tremendura. Y estás aquí con este tema. Ven cómo son las mujeres. Dice. No, no, no. Ajá, después dicen calor, hombre. Qué hermoso. Me encantaría. Me encantaría. Es una terrible. Te leo y siento que tienes calor. Me da calor. Se está escribiendo con calor ella. Rodrigo, tú no sabes si tu esposa de repente ha hecho esto con Gustavo Pierral. Pero ¿por qué Gustavo Pierral? Bueno, porque estoy poniendo como otro locutor. Mira, ¿sabes? No van a venir a hacerlo en la casa. Escúchame, ¿sabes qué? Una de las, creo que eran de las top tres carreras con más infidelidades. Ajá. O sea, que recibe más infidelidades. Están los pilotos de avión. Claro. Están, ¿qué si los doctores de...? Porque es que el piloto, cuando tú ves que el bicho agarró vuelo en un vuelo de nueve horas, ¿verdad? Que el bicho es el piloto de TAP, Caracas, Portugal. Esas nueve horas, tú estás completamente soltera, amiga. O sea, el que recibe más cacho, las profesiones, pilotos, doctores de guardia y locutores. ¿Usted le ha comido a la mujer un piloto? No. No sé, ¿no? Porque me miras como si tú supieras algo que yo no sé. No, no, no. ¿Te reíste? Ok. No, no. Estoy aquí pensando que no. Ok. No sé, digo, en el pasado, Norito. No, por eso. Yo estoy viviendo mi vida en retrospectiva y no recuerdo nada así. Mira, lo peor es que la terrible dice, no vale, no sabía que Turi estaba casi casado. Pensé que según seguía soltero, empedernido. Ah, no, ya se calmó la muchacha. Me acabo de despertar y no puedo llorar delante de mi esposo. Pero, mi amor, si tú también estás casada, más bien este terreno es más favorable. No invites a la sinvergüenzura, Manuel Silva. No, no, yo no estoy invitando a ninguna sinvergüenzura. Lo que quiero decir es que, bueno, nada. No te sientas tan mal. Claro, más bien. Pero deja alguna ventanita abierta. ¿Qué dice César? César dice que los pilotos, los vigilantes nocturnos y médico de guardia. También el médico de guardia lleva cacho por... Lo dije, lo dije. Eran pilotos, médicos de guardia y locutores. ¿Y por qué locutores? Claro, porque lo estás escuchando. Y tenemos todos los días... Vamos a hacer esto. Todos los días, tres horas, cuatro horas fuera de casa. Mira lo que vamos a hacer. De lunes a viernes. Vamos a lanzarnos programas, grabamos un día de esto y caemos en la casa así de sorpresa. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿dónde están los hombres aquí escondidos? Y tu esposa con la barrigota y ¿qué te pasa? Qué bueno, estoy aquí. Vamos cantando al bebé. Que sí, metiéndose un aguacate completo así en la boca y que unan todo y que... Lo que puede pasar es que esté dormida. Y bien, descansa, mujer. Mira, ella dice que no es sinvergüenzura lo que era Turinese, que es el corazón loco. Deja de escuchar canciones del cigala que te multiplican la infielidad. Guárdatela, como diría Verónica, guárdensela. Eso no es corazón. Tú no conoces a Turinese. No sabes... O sea, tú no has estado con él conviviendo como para decir, lo amo, amo su personalidad. Siento una energía. Usted lo que está ahí es con pura candela de roces. Yo sé lo que hizo. Me citó una canción del cigala, de Corazón Loco, que habla de eso, que le gustan dos tipas. Entonces, no es que esté bien infiel, es que tiene el corazón loco. Sí, pero no me agarres canciones. No, 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 no. Hay un mensaje, es el último que leemos y no vamos a escuchar música. Ok, ¿qué quise? Dice así, las mujeres de policía son más infieles. Y tú eres un loco si te metes con mujer de policía porque vas a terminar... Mujer policía... No, no, las mujeres del policía. Macu, la mujer del policía. Claro. Sí, mira, escuchemos música. No, mentira, mira, ella piensa que la estoy regañando. No, para nada, mi amor. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Además que yo lo que sueño es con que hagan un intercambio swinger. O sea, que... Ah, bueno, si es todo abierto a todos lados, bueno, imagínate. Por eso, deja una ventanita abierta a la vida. Eso, y disfruta. Amiga. Igual síguela escribiendo. Exacto. Síguela escribiendo. Hola, papi, feliz cumpleaños. Escuchemos música.